Prácil, lo que tenga más adelante, para que lo sepa. ¿Necesitamos desapercibos de la otra? No sabemos qué es lo que se va a hacer. Décimos, ustedes ya vieron la anamnesis, ¿no es cierto? Pero hay cosas que yo tengo que preguntar en la anamnesis y cosas que no tengo que preguntar porque no es necesario. ¿Ustedes me van a tener que hacer un trabajo de eso? Me van a tener que hacer una ficha, dependiendo de los grupos, porque yo les dije que van a trabajar ahora en grupos. ¿Qué pueden ser? Grupos mezclados, de grupo A con el taller B, porque tienen más afinidad a lo mejor. Entonces, ustedes me van a entrever en una hojita los nombres. Pueden ser cuatro hasta, no, de tres a cuatro integrantes, no más. ¿Ya? Así que ustedes me dicen, y yo después les voy a decir, ustedes me van a hacer una ficha kinésica en el ámbito respiratorio. Ustedes me van a hacer una ficha kinésica en el ámbito pediátrico. ¿Ya? Ustedes van a hacer una ficha kinésica en el ámbito neurológico, puede ser muscular o puede ser de la unidad mayor. ¿Ya? La anamnesis, para todos es el mismo concepto, identificación del paciente, anamnesis próxima y después la remota. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Ya? Ahora, tenemos la primera parte que es la pediátrica. Solo en la pediátrica se pregunta, o no se pregunta, más bien dicho, se coloca lo que es la edad cronológica. ¿Me sirve colocar lo que es la edad cronológica en la parte pediátrica? ¿Por ejemplo, la adulta mayor? ¿No me sirve? Ya que se voy a perder mi tiempo, no lo hago. Después viene la parte neurológica. Si es neuroniño, sí, la edad cronológica me sirve, porque yo voy a determinar qué cosa está haciendo bien y no de cuándo se da. Pero sin neurológica adulto, ¿me servirá? No. ¿Y qué enfermedades neurológicas hay en el adulto? Ah, ¿saben de qué más? Parkinson. Parkinson, ¿qué otras enfermedades neurológicas, de tipo de neurológica que ya han visto ya algunas? ¿Con neces? ¿Con neces? Las más clásicas y comunes que van todas al hospital a hospitalizarse por eso. ¿Qué pasa cuando la mitad del cuerpo no funciona? ¿De la mitad? ¿Ya? Las, ¿cómo se llama? Accidentes cerebrovascular, que no solamente le están dando a la facultad, porque la vamos a contar en Italia, porque el cuerpo es predisposible, la obesidad, el estrés, la diadera, ¿ya? Así que, ojo ahí. Después tenemos, de tipo de neurológica, las paredes espaciales, que también llegan a estos pacientes por paredes espaciales. Entonces, en ese aspecto, yo no tengo que preguntar a la enfermedad, no pierdo tiempo ahí, ¿ya? En la parte después viene muscular. ¿Ustedes preguntarían a la enfermedad cronológica? ¿Si es niño? Puede ser, quizá. ¿Y hasta aquí es la que pregunta a la enfermedad cronológica? ¿Hasta quién va el programa de ingresos contigo a los niños? ¿Hasta quién va? Hasta los 14. Eso lo tienen que aprender así como cultura general. Hay un programa que ve a todos los niños, desde que nacen hasta los 9 años. Después de los 9 años, ya no ingresan a ingresos contigo, ingresan a otro programa. Tanto que lo que es el sistema público, el privado, no, de todas esas cosas. Por eso, muchas mamás lo atienden en lo que es el sistema público, porque es un poco más contento, ¿ya? Bien gratuito para todos, porque es un derecho. Después tenemos el ámbito respiratorio. Si es niño, tampoco es tan necesario a veces tener la enfermedad cronológica, porque tenemos a poco solamente la parte respiratoria, ¿ya? ¿Y si es adulto necesito la enfermedad cronológica? No, entonces no pienso bien con eso. Después, la diferencia del niño, que sí o sí tengo que tener los antecedentes, depende entre parto, parte y postparto. ¿Por qué cree usted? Si no ha sido prematuro, si no. Hay todas las complicaciones que hay, porque pudo que la mamá tuvo complicaciones antes, durante y después. Y eso es porque el niño tiene el motivo de consumir. ¿Alguna de acá está mamá? ¿Tienes hijos? Ya. Entonces, ahí le preguntaron, ¿cómo fue el parto de, antes de la preparación de la, tuvo a los problemas, a la dificultad? Antes de, durante el parto, ¿cómo fue? ¿Cesario, parto normal? Parto normal. ¿Cuánto filo nació? Esos son datos importantes, ¿ya? El peso, la talla. ¿Con cuántas semanas de gestación? ¿Cuántas semanas de gestación nació el bebé? Con 40. Con 40. Ya, es totalmente distinto que yo que nace con 40 semanas, que es un periodo determinado. Que me digan, no, si nació con 35 semanas de gestación. Con 28 semanas de gestación. Ya, hay alta diferencia. ¿Cuántos años tiene tu bebé en tu bebé en tu bebé? En tu bebé. Ah, chiquitito. Ah, la etapa de los post. ¿Ya? Y el post-parto, también, ¿cómo fue? ¿Cómo se adaptó? ¿Cómo le hace matar nada? En tu bebé. No. Ya, eso lo hace cuando se hace. Por eso es que ustedes tienen que empezar a matar todas las cosas. Y a quien le toque la parte pediátrica, me van a tener que colocar en la anamnesis todo eso. En relación a la que se hace el preparto, parto y el post-parto. De todas maneras, está la diapositiva. Solamente que tienen que hacerlo en un cuadro y para el que ustedes preguntan. ¿Esta anamnesis va a ser de tipo directa o indirecta? ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no le puedo preguntar a un niño de cinco meses. No me ha respondido nada. ¿Ya? Le pregunto a la mamá o le pregunto al papá. Si el papá no sabe mucho, ya, porque no se muerda, le digo el carnet de niños sanos. Porque todos los niños, o sea, la atención pública privada tiene que ser carnet de niños. Y si no perdieron, ahí vamos a utilizar la otra forma de sacar a la desea. ¿Ya? Después de adulto mayor, los antecedentes mórbidos es lo que más le tiene que prestar atención. Todas las patologías. ¿Ya? Y todos los abuelitos, ninguno te va a decir que no, no tiene nada. Todos tienen nada. O diabetes o hipertensión. Y cuando te digan diabetes, ¿qué pasa ahí? Tipo 1. Yo le preguntaría al abuelito, ¿usted tiene diabetes tipo 1 o tipo 2? ¿Te va a responder? No, es posible, porque si ustedes se acordaron, ¿cuál es la diferencia entre el tipo 1 y tipo 2? Entonces, si toma pastillas, inyecta, ¿qué está pasando ahí? ¿Ya? Todos los antecedentes mórbidos. Después vienen los antecedentes mórbidos. Eso sí que tienen que preguntarlo. ¿Con quién vive? No es lo mismo que va a ser lo que vive con él. ¿Ya? Y la renta de apoyo que tiene. Y los cuatro antecedentes mórbidos. ¿Por qué? Porque si esto está fallando, probablemente tenga una depresión. Y esa depresión misma conlleva a una enfermedad. Y también puede ser directa, si es que está consciente en espacio-tiempo. Indirecta, en el caso de que no está consciente en espacio-tiempo. Como en enfermedad que tienen ustedes, Alzheimer. ¿Y qué más? La demencia, el Parkinson también en un periodo también. Y otras enfermedades de genético neurodegenerativo. ¿Ya? Después viene la parte neurológica. En la parte neurológica va lo que tengo que preguntar. Bueno, lo que en niño sí o sí es la de la cronógica S. Y en el adulto sí es la de la cronológica. Y también va a ser el tipo directo o indirecto. Y todas las preguntas, las mismas que se vio en la manera global o general, se realizan en las partes neurológicas. En la parte respiratoria, en los niños, en algunos casos, producto de la de la cronológica, pero algunos incluso pasan por algo. Y el entorno familiar. Acá sí doy enfacia lo que es el entorno familiar por el tema de los asignamientos y la educación que tengo que realizar en los usuarios. Y lo otro, el registro nacional de inmunización. Ya no es lo mismo. Había un caso incluso que les tocó a uno, que les tocó a DTBC. Que tenga todas las vacunas versus a una persona que no tenga las vacunas. ¿Ya? Y los hábitos, directos o indirectos. Por ejemplo, si es fumador o no. O si a lo mejor está exportado a personas que fuman. Porque tú no fumas, pero todos los que están alrededor de tuyo fuman. Entonces también es muy bien un paciente. O exposición a químicos, ¿no? Que yo trabajo en la minería también. ¿Ya? O si cocina aleno. Que también es un factor importante. Y puede ser de tipo directa o indirecta. Dependiendo en qué está. Si está en atención primaria, siempre va a ser directa. Y si está en atención terciaria, a veces puede ser indirecta. Porque no está consciente el paciente para poder hacer toda la consulta. ¿Ya? Y la tipo muscular. Dar énfasis en el motivo de consulta. Cuando le sirve, leía aplicaciones y decidencia. ¿Ya? Esas son las diferencias de la anandesis. Cosas que tengo que preguntar y cosas que no. O sea, si no pierdo el tiempo. Como yo les digo, al principio, uno se demora mucho en la anandesis. Hay algunos que se demoran media hora y poco más. Pero la anandesis siempre tiene que ser lo más de 10 a 15 minutos. No, sí, no, vitales. ¿Se lo prendieron o no? Ahí en México está bien, ¿no? Hay algunos que no se acordaron. Ah, madre, entonces ya. Si ustedes van en algún momento a tener un paciente, tienen que saber lo que es normal. Porque si hay algo que está alterado, ustedes no lo pueden atender. Si el paciente tiene una temperatura de 40 grados, ¿yo lo puedo atender en esas condiciones? Posiblemente no. Primero tengo que abocarme a lo que es la temperatura. Si el paciente tiene disminución en su oxigenación, tampoco. ¿Cómo no voy a hacer ejercicio si apenas está oxigenando? ¿Te vas a cuidar? Al final va a ser peor. Entonces, esas son las cosas que ustedes deben saber. Lo normal para saber cuándo y cuándo no actúe. ¿Ya? Porque la otra vez lo mismo. Llegó un alumno y se dio cuenta que tenía taquicardia, taquimea, tenía disminuciones en la parte de oxígeno, la hipoxenia. Y la temperatura también está alterada, la presión también. Entonces, le preguntó, ¿y tú qué, ya? Y le dijo, no, ya no hay nada más que hacer. No, está bien. Usted no puede hacer nada en estos momentos porque el paciente no está hemodinámitamente estable, por lo tanto no tiene que aplicarlo a otro. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones, ustedes siempre tienen que saber qué es lo que es normal. ¿Ya? Así que, por favor, se lo atenten. Y si no se lo vendieron ahora, van a hacer un cuadrado con todo esto porque en algún momento se lo van a pedir sí o sí. ¿Ya? Ahora es momento de poder equivocarse, pero más adelante. Estos son para los adultos y esos son para los niños. Porque no es lo mismo. Y es por edad, porque los niños de tal edad, de tal edad, de tal edad, tienen unos signos vitales. Pero cuando es más grande, ya no tienen esos mismos signos vitales y va cambiando. Y son tantos números que siendo bien honestos, se van a olvidar. Entonces, por eso le digo, hagan los cuadros que en algún momento sí o sí lo van a ocupar. ¿Ya? Por lo menos, yo le voy a preguntar el bien práctico solamente el de adultos. Porque yo sé que el de mí ya no es mucho. Pero cuando entren a estudiar respiratorias con la propia cabina, así que van a preguntar los signos vitales de mí. Y el examen físico, esto ya es más complejo. Lo bueno es que la parte neurológica ya lo están viendo, ¿no es cierto? En la parte biomecánica parece que también. En la parte respiratoria, ¿no? La parte respiratoria, no, el próximo año sí. Así que se les viene más complejo. En la parte pediátrica e inspección. ¿Qué hay en el examen físico de lo que hay inspección? ¿Quién ve en el niño? ¿Qué es lo que se ve en inspección? Ya, el color de la piel, ¿por qué? Ya, los niños más pequeños, como dice el compañero, sí, tienen que fijarse en la valoración. Los más pequeños, a veces nacen, tienen algo que seamos pisterizos. Ya, es como normal en ellos. ¿Por qué? Falta de exposición al sol. ¿Y qué otra cosa más? La bilirubina. Tienen que eliminar el necónio. Ya, aquí en la catálica. Ya, aquí tienen que botar, tienen que eliminarla todo y después, cuando hace esta amarilla, ya ahí eliminaron todo. Por eso empieza la diferencia, al principio por el catálico, por el color negro. No es que sea así, sino que obviamente por la eliminación de la ciudad. Y cuando no la eliminan, se empiezan a colocar amarillitos. ¿Ya? Pues ahí tienen y lo tienen que hospitalizar, colocarlos con nuses y todo lo demás, hasta que tenga la valoración. ¿Qué otra cosa? Aparte de la valoración amarillenta, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra coloración puede ver? La clásica. La validez del sistema. La cianosis. La cianosis. ¿Ya? Ahora, ustedes están viendo lo que está pasando en... Bueno, no solamente en Santiago, sino que acá hay cual en el... Los temas respiratorios que están... Dentro de la campaña dice, ¿no es cierto? La respiración y la coloración. ¿Qué pasa si hay cianosis en el niño? Basta el oxígeno, ¿no es cierto? No está el par de oxígeno. Entonces, ¿qué tipo sería cianosis central o periférica? Central, ya que está relacionada a la respiratoria. ¿Y cuándo era periférica? La periférica. La periférica de los dedos, ¿no es cierto? Oh, mira, la niña es muy pequeña y me aprieta el dedo. Ah, esta es periférica. ¿Ya? Después, evalúo el tono muscular, ¿ya? En todos los niños se evalúa el tono muscular. Independiente, porque vamos a decir, no, solamente evalúamos el tono muscular en los niños que tienen problemas neurológicos. ¿Ya? Pero, ¿y los niños que están sanos? ¿Evalúan el tono muscular? ¿O ellos no lo evalúan? ¿Igual? ¿Igual? Porque hay niños que no tienen problemas neurológicos, pero pueden tener una hipertonía o una hipotonía. Y eso también influye en el que no pueda quizás más adelante caminar bien, que no pueda sentarse, que no pueda adquirir algunos puntos que tienen que ir más adelante. ¿Ya? Si es que el niño tuviera hipotonía, ¿qué tal la vamos a utilizar? ¿Eso no lo ha visto todavía en la biología? ¿Hipertonía o hipotonía? ¿Así lo vieron entonces? ¿Ahora lo vieron? ¿O no se acuerdan? Tienen lagunas mentales. Ya. Esas escalas se las van a pedir, así que también expresan un resumen de eso. Esta escala al principio uno no se las aprende directamente, como las de la fuerza muscular. Por eso es que uno tiene que tener sus torpedos. Hasta que después con el ritmo de todo y atrás, que no se le ocurre. ¿La escala de Campbell le suena? ¿No? ¿No te la han hecho? Ahí. La escala de Campbell cuando hay una hipotonía y la escala de A. ¿Para qué lo quedan? Para la hipotonía. Hipotonía. ¿Quién trata de hipotonía? Hay algunos síndromes clásicos que tienen hipotonía. Por ejemplo, síndrome de edad. ¿Han visto mucho más síndrome de edad? ¿Sí? ¿Han visto por qué ellos se colocan en el pie a la planta, el cuello, la cabeza y todo? ¿Por qué tienen hipotonía? Ustedes tocan a cualquier niño o no se lo han dado, y todos tienen hipotonía. ¿Y quiénes tienen hipotonía? ¿Y quiénes tienen hipotonía? ¿Presistencia y el movimiento? ¿Las parálisis? Cerebro espástica. Hipertonía. ¿Las cintas cerebro-vasculares? ¿Las cintas cerebro-vasculares? ¿Cuál otro? ¿El agiliano? Muy bien, ya se están acordando Eso es recordar lo que ya han pasado Sensibilidad superficial ¿Cuál era la sensibilidad superficial? Ya, ¿cómo va la dolorosa? ¿No es cierto? Empezar a luchar por todos lados ¿La técnica? Primero, ¿no es cierto? ¿Y la otra? Primero, ¿no es cierto? Ya, y de hecho Los mismos martillos de reflejo Tienen una parte para poder evaluar Así que tienen que tener un martillo Y una parte para poder evaluar ¿Y la profunda? ¿Qué evaluan en la profunda? La bale, son la balextesia La balextesia, la balextesia La balextesia Toda esa sensibilidad profunda En los niños Solo en los niños No en lo adulto mayor No en la parte respiratoria No en lo que es músculo crítico Si o sí tengo que evaluar ¿Y la profunda? ¿Sí o sí tengo que evaluar el quinto desarrollo del motor? Esto se lo van a pedir en algún momento Que se lo sepan casi de nuevo Les voy a entregar una pauta de edificios de desarrollo psicomotor, pero no para que la estudien ahora, sino para que la tengan en algún momento. Porque les van a decir, tercero o tres meses, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los niños. Entonces, ¿usted acompañó a su hijo en algún modo? ¿Estaba un control? ¿Sí? ¿Y qué es lo que evaluaban? Si caminaba, no caminaba, si movía la cabeza, no movía la cabeza, ya. Esos son los mitos de desarrollo psicomotor. ¿No? ¿Qué es lo que tienen que informar? ¿Y también a los que evaluaban eso? Sí. Si movía con la campana. ¿Y para qué creen ustedes que hacen eso? ¿Se los hacen solamente a niños que tienen dificultades? ¿O se los hacen a todos? A todos por igual, a todos tienen que saber. ¿Ya? Y es para saber si tú estás logrando eso en la edad correspondiente. ¿Ya? Hay niños que sí, porque se demoran en hacer, no todos tenemos que el mismo ritmo. Puede haber algo que el sistema nervioso a lo mejor no se está desarrollando y por eso se quedan un poquito más atrás que los demás chicos. Y los aspectos psicomotores. También. Si en algún momento van a la escuela, van ahora. Es que más por él, viene siendo el conocimiento del cuerpo. ¿Se acuerdan que un día yo les pregunté dónde está su cabeza? ¿Ahora dónde está su cabeza? Aquí. ¿Sus ojos? La nariz. La espalda. Los hombros. ¿Cómo que acá? Ya, las rodillas, las patroquillas, mentón. Ahí quedan algunos. No saben lo que es mentón, porque ¿cómo le son esto? La pera. Pero la pera es una puta. ¿Ya? ¿Seis? ¿Seis? Y la lateralidad es con qué mano o con qué lado del cuerpo ya tengo mejor fuerza, mejor combinación y mejor posición. ¿Quién es que yo con el lado derecho? O lo de acá. ¿Y yo con el izquierdo? Uno, dos, tres. ¿Y por qué ustedes lo escriben con la derecha? ¿Por qué sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el examen y Antonio tienen mejor fuerza con la izquierda, tienen mayor precisión y tienen mayor rapidez. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, escriban con la mano derecha, ¿van a escribir con la misma rapidez? No, les va a importar. Y si a ustedes dicen, escriban con la izquierda, ¿lo van a hacer? No se escriben con la izquierda. ¿Ya? Entonces, esa es una lateralidad. Y también se va a dar con los niños. ¿Por qué? Porque supuestamente a los seis años ya tienen que estar definidos. Antes de los seis años, los niños hacen con las dos manos las cosas. Pero después de los seis años, cuando ya empieza el proceso de lecto de escritura, tienen que saber por qué mano va a hacer. ¿Qué pasa? El sistema escolar no ve a esas cosas. Y les dice, escriban, escriban. No sé si se acuerdan ustedes que decían que a los seis tenían que escribir, que es el que viene. Y rápido, pero si no tiene definido la terapia, este niño, ¿qué va a pasar con él? ¿Con él? ¿Con él? ¿No? Esos conceptos ustedes sí lo saben. Pero hay niños que tienen más de diez años y todavía no tienen estos conceptos todavía integrados. ¿Ya? Eso solamente se evalúa en la parte privada. El adulto mayor, sí o sí se tiene que fijar en la inspección. Todos van a pasar por el EAM en algún momento. Todos van a ir a ver el adulto mayor. Por lo tanto, lo primero que tengo que fijarme es en el estado general. Ustedes, ingresan, veo el abuelito. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado general? ¿Vieron tres? ¿Cuál es el estado general? ¿Cuál es el estado general? ¿Cuál es el estado general? Solo vos mirando, yo me doy cuenta. ¿En qué cosa? En el aseo. Me fijo en el pelo, en las uñas, en todo lo demás, en las formas, en cómo se visten. En el aroma también, inclusive, de abuelito. ¿Ya? No tengo que estar revisando ni hablando. No, solamente con verlo, yo me fijo en el aseo. El estado de conciencia. ¿Cómo van a ver el estado de conciencia? Si está vigil, usted está todo vigil. ¿Ya? Si está somaliente, si está... Si está ubicado el tiempo en el topo. También el topo. ¿Y el otro era? En el topo. ¿Ya? Y el otro. Si está ubicado el tiempo en el espacio. ¿Cómo le pregunto eso? ¿Ya qué pregunto? ¿El día? ¿El año? ¿Otra cosa más? ¿El lugar en dónde está? ¿Y qué otra cosa más le puedo agregar? Preguntas de actualidad. ¿Ya? Lo más fácil. ¿Cómo se llama la presidencia actual? ¿O en qué estación ya no estamos? No se vayan más confrontar en la propuesta. No pregunten a la presidencia. ¿Cómo están hoy día los valores de nuevo este? ¿No? Eso no les va a dar. No. Esa ni la presidencia. Es decir, ¿por qué? Porque hay algo que ni siquiera quede en la presidencia. No le leamos. No hay tantas penas ahí. ¿Tiene que ver? Y la piel. Lo más importante, chicos. Vean la piel. Revisen. Brazos. Espaldas. Ya. Si está sentado en una silla de ruedas, también tengo que fijarlo para una silla. Porque si está en una silla de ruedas, siempre puede tener una escala de la zona sana. O está afectado. ¿Ya? Entonces, fíjese en la indemnidad de la piel. ¿Cómo está? Si está muy de seca, no está de seca, si tiene de urgencia, si tiene de urgencia, si tiene heridas. ¿Ya? Y si tiene diabetes, más es fácil todavía lo que es la piel. Porque puede evitar que ese abuelito sea amputado. Luego, ¿qué manúo? La marcha. Lo más importante. Marcha. Si viene, camina. Entonces, con mayor razón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pruebas tengo que hacer ahí? Eran dos. El equilibrio. Sí, el tú. ¿Y cuál más era el otro? El tú era el que se separaba, caminaba, se regresaba. Y el otro era el... ¿Cómo se llamaba ese? Estación. Que tomamos el tiempo. ¿Cuántos duran en esta posición? ¿Qué se llamaba? Después, ¿qué era el práctico? Estación. Apoyo único a dar. Estación único a dar. Apoyo único a dar. Un solo pie. ¿Ya? Ahí lo van sacando por su parte también. Y la postura. Abuelitos tienden a hacer esto. Así que también tengo que evaluar postura. Los reflejos. Y nuevamente, evaluar los reflejos que vieron anteriormente. Sensibilidad superficial y profunda. Ocultación. ¿Será la misma ocultación de un adulto mayor que un paciente como usted? No. No. La fuerza muscular, el rango articular. Y acá, solo acá, evalúo las actividades de la vida diaria. Hay dos índices. El índice de parte y el índice de casa. Ese índice es el que evalúa en los SPAM. En todos los centros de atención primaria. ¿Ya? De hecho, ustedes lo buscan. Y están en eso. Y ahí está todo el protocolo y todo el protocolo. El área neurológica. Esto me decía que se los pasaron. La evaluación motriz. Si hay independencia, independencia. Si hay uso de ayudas técnicas. ¿Qué son las ayudas técnicas? Bastón. Bastón, silla de ruedas. Alcantor, burritos. Ya, los clásicos burritos. Y ahí usted tiene que entrar con eso. ¿Cómo lo utilizan? Porque no es lo mismo que usarlo. Quizás es como usarlo. ¿Ya? Entonces hay uno también en que quitarse cómo lo utilizan. ¿Y las cortes? Los pares craneales, ¿se acuerdan? Oye, se olvidaron. Son 12. O, 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 o. ¿Se acuerdan de la nomenclatura? ¿Cuál? ¿Ya? El primero, cuál es el primer para el craneal. ¿Cómo se evalúa el primer para el craneal? ¿Todos se acuerdan del séptimo? Y el décimo. ¿Y los demás? Y ahí quedan los. ¿Ya? Eso. Si no se acuerdan, hagan una lista. Primer para crear funciones y cómo se evalúa. Cuando vayan a la escuela, les van a preguntar. El sistema motor evalúa el tono. ¿Cómo evalúa el tono muscular? Con palpación. Palpación. ¿Qué más? ¿Qué más? Para ver diferencias. ¿Ya? Trofismo. Rango. Fuerza. Reflejo. La coordinación. ¿Por qué la coordinación? Porque puede tener una alteración neuroeléctrica. Todo tipo de alteración neuroeléctrica conlleva un movimiento que no sea coordinado. Y por lo tanto gasto mucho más energía. Tanto de la marcha como el movimiento armado. El equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio hay? La estética y el dinámico. ¿No es cierto? Y ahí evaluaba también en el lado superior la marcha de lo que es el equilibrio. La marcha. Si hay alguna alteración, si están alterados o no. Veo la cadencia, el tiempo. Si están todos los pasos, etc. Los movimientos alterados. Si es que existen movimientos de baja. Yo también agregaría las incidencias. ¿Sabes lo que son las incidencias? Son movimientos parasitarios. ¿Han visto que cuando van a recortar con la tijera. Y aparecen movimientos en la boca o en los ojos. O cuando, por ejemplo, las mujeres. Que lo hemos visto bastante. Se van a delinear los ojos. ¿Qué pasa con la boca? Están así, ¿no es cierto? O cuando le van a dar de comer a la guagua. Le voy a dar de comer a la guagua. Y aparece conmigo. Inmediatamente el retroceso. Esos son sus incidencias. Son movimientos parasitarios. Que a nosotros aparecen. Pero en algunos casos. ¿No es cierto? Pero hay personas que tienen sus incidencias constantes. Entonces eso también desgasta a la persona. Gasta mucho más energía. Y tienen más alteraciones. La sensibilidad, nuevamente, superficial y profunda. Y en la parte neurológica también evalúo las vías de la vida. ¿Por qué? Porque si tiene un problema en la marcha. O tiene un problema de coordinación. También afecta un poco lo que es la vida. Bien. Y ya. En la parte respiratoria. La mecánica respiratoria de infección. ¿Qué veo? ¿Qué veo en lo que es la parte respiratoria? ¿A dónde se van ustedes? ¿A dónde se van sus ojos? ¿Se van a la piel? ¿Seguro? Llega un paciente con mucha tos. Se escucha así. O viene a distancia. Y dice, no. Que mi hijo necesita 10 sesiones de terapia kinésica. Porque eso le indicó el doctor. ¿Qué es lo que ven inmediatamente en ese niño o en ese adulto? Que vienen con mucha tos. Y le dieron 10 sesiones de terapia kinésica. ¿Está morado? ¿Por qué no es morado? ¿Ah? Está como moradito. ¿Está? ¿Pero cómo se llama? La cianosis. Si hay presencia en cianosis. Y eso solamente con mirarlo yo lo observo. ¿No es cierto? Que hay cianosis. ¿Dónde sobre todo? En qué zona. En la zona peribucada. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? O en la lengua. Vamos a ver. ¿Solamente me quedo con la piel? ¿Lo despisto? Ya. Le saco la parte de arriba. ¿Qué más? ¿Veo el torax? ¿Me hace ruido como es la forma al torax? No es lo mismo el torax, donde está hundido, a cuando está el torax en este, así como un boli, como un torax. ¿Ya? También veo las costillas. No es lo mismo una costilla que es tan simétrica que una asimétrica. ¿Han visto de una persona con escoleosis o han visto de una persona con escoleosis? Ya. ¿Cómo son las escoleosis? ¿No es cierto? Hay una desviación. Si yo tengo una escoleosis que es muy notoria, que tendrá un poco más alterado, y está así, ¿afecta mi menónica respiratoria? Sí, perfecta. Entonces sí me tengo que fijar en cómo está todo lo que es la caja torrex. ¿Ya? Y también me tengo que fijar en la manera de cómo respiran. No es lo mismo que respiran ustedes, porque están todos respirando por la nariz, que hay unos que respiran por la boca. Si están todo el rato con la boca abierta, y respiran con la boca abierta. ¿Está bien o no está bien? ¿Y qué te vas a hacer ahí? Capaz en la boca. ¿Qué está con la boca? Reducar. Reducar. ¿Ya? ¿Hay patologías donde respiran por la boca abierta? ¿Cómo se llama eso? Respiradores bucales. ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Cómo tienen más que eso? Síndrome de edad. Sí respiran por la boca. ¿Y saben por qué? ¿Cómo tiene la lengua? ¿Es más chica o es más grande? Es mucho más grande. Entonces tiene la boca más pequeña, pero la lengua más grande. No les cabe, es la boca completamente cerrada. Por supuesto, siempre con la pulsión abierta ahí. La boca abierta. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y también, como diré su nombre, si era la boca abierta. Pues si tú respiras con la boca abierta, niño, congestionado todo el tiempo. ¿Ya? Inspección. Si tiene tos, tengo que ver el color de la secreción. ¿Qué más tienen que ver? La persona tosera. Inseñada, tosa y lo vuelve a ir. Da, con lo cierto, porque tengo que hacer. Y no solamente tengo que verlo. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que ocupar todos los antibióticos. Oler, oler, oler. Cosos, oler. Cosos. ¿Y tengo qué? Oler. Y también un profesor en el disco. Y también tienes que probarlo. Ya, tengo que ver el color. No es lo mismo una secreción. Y yo creo que más de alguna costana está oler. De color transparente. Que una secreción amarillenta. O una secreción de color fuerte. Duro. Y una secreción. Si es de tipo de color. Ya con el de que hago con frijitas de sangre. O ya sangre fresca. ¿Ya? Entonces son distintos. La consistencia es líquida. Espesa. Es muy espesa. También tengo que ver eso. El olor. Como piedra. Como piedra. ¿Qué tipos de tos? Hay una secreción incluso que son oscuras. ¿Ya? De los fumadores. Negra. Es un cálido. O sea, que es. ¿Y? ¿Y los tipos de tos? Porque hay unas tos que son un poquito... Se escuchan así, parece como el marido de una cabra. Y se escuchan, son audibles. Entonces son distintos tipos de tos. Eso lo van a ver en la parte respiratoria. La disnea. Solo la pregunto. ¿En la parte del examen físico? ¿O la pregunto? ¿O lo veo en la amnesis? No, igual lo veo cuando llega el paciente. No está porque ya está caminando. Se cansa. ¿Y usted por qué se cansó? No, es que me vine corriendo porque para no llegar tarde. Ya, es normal porque se cansó porque viene llegando tarde. Pero es distinto cuando te dicen... Entonces es distinto cuando te dicen, por ejemplo, no sabe qué, dentro del motivo de consulta yo me canso hasta para cambiarlo. Si es que no te dicen nada durante la interrogación, ahí yo evalúo disnea. ¿Y cómo lo evalúo? ¿Cómo lo evalúo la disnea? ¿Se evalúo la disnea? Hay escala. ¿Ya? La escala de Bohr, que hay algunos que lo que dicen para evaluar la disnea, evalúa cansación después de una actividad física. ¿Ya? Ojo ahí. Si es que no respires, consultar y evaluar. Porque en la parte respiratoria es importante saber si tiene disnea o no. Después viene la palpación. ¿Qué voy a palpar? Brazos, piernas. Todo lo que... ¿Cómo está la clavícula, la disposición de las costillas? ¿Ya? Eso tiene que evaluar. Perfusión. ¿Cómo era? ¿Cuál era el dedo percutante? ¿Cuál era el dedo? Descrito. Exacto. Dependiendo. No eres fiesta. Ahora si eres solo, a la revés también. ¿Ya? ¿Y qué sentimos ahí? Madidez. Resonancia y timpanismo. Timpanismo. Toman bebida Coca-Cola y empiezan a hacer perfusión en la guatita. ¿Cómo sienten? Con un tambor. ¿La matidez? Sí. ¿Sonido? ¿Ya? ¿Ustedes? Un hueso. Acaba la clavícula. Empiezan a hacer perfusión en la clavícula. ¿Cómo siente el sonido? Oscuro. ¿Cierto? ¿Y la resonancia cómo era? Vibrante. ¿Ya? Y luego tenemos la ocultación. Ahí lo vimos en la prueba. ¿Cuál era la disposición de la ocultación? ¿Cómo era el orden? Primero, ¿cuántos puntos? Seguí adelante, siete atrás o cinco adelante y seis atrás. ¿Ya? Porque van a ver dos ahí. Cualquiera de las dos. Pero siempre es uno menos adelante. ¿Cómo te voy a ocultar? ¿Cómo te voy a ocultar? Ya. ¿Cómo se llama el ocultar? ¿Qué veo en la ocultación o qué escucho? Y todos lo tienen acá presente. ¿Es? ¿Cómo se llama ese ruido? ¿Cuando entra el aire por los pulmones? No, hombre. No, hombre. Lo voy a decir, este es el aire por los pulmones. Se la van a ocultar. Se llama murmullo pulmonar. Y que no se le olvide porque después esa sigla la van a ocultar. Entonces, el paciente tiene murmullo pulmonar y ahí le coloca. En el caso de usted, por ejemplo, si se empieza a ocultar, está presente. Eso significa decirle positivo que está presente. Si es que no está presente, puede estar disminuido. ¿Dónde está disminuido? En los vértices, en las bases, en qué parte del pulmón. ¿Ya? O, no está el murmullo pulmonar presente. Abolido. ¿Por qué creen ustedes que no está uno oculto y no se le ocurre? ¿Qué pasará con ese pulmón? ¿Tendrá aire? Tendrá inelíquido. ¿Ya? Entonces, no se escucha nada. Ser. Ahí, abolido. Y lo otro, eso, esa sigla, murmullo pulmonar por ciento presente, sin ruidos agregados, solamente se escucha el aire. O, puede ser, murmullo pulmonar por ciento presente, con ruidos agregados. ¿Y qué ruidos tenemos acá? Hay varios ruidos. La más clásica, la similancia. Se siente como un pílico. Perdonar, pílico, 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 pílico. Por favor, ¿ya? Hay pílico, hay rígido, hay varios, ¿cómo se llama? Apoyos para que desde ya empiezan a escuchar. ¿Qué les sugiero a ustedes desde ya? Primero practiquen con ustedes. ¿Quién es por eso? No, 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 porque ya no tienen. Nada. Nada. Ponen ahí. Está el clásico. No tienen ciencia, no tienen mucha cosa. Está el pediátrico. ¿Cuál es la diferencia del pediátrico? Que es más pequeña la campana. ¿Ya? O la membrana. Pero este puede ser para adultos y para niños. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las partes del ponendo? La viva, el muelle, el tubo, la membrana, una campana. ¿Ya? Ya saben ya las partes, ¿no es cierto? Este es como el más básico, el clásico. Porque hay otros ponendos, que incluso ahora son digitales, que puedes escuchar los ruidos y quedan registrados y después solo puedes escuchar en tu concurso. ¿Ya? No son tan accesibles. Lo hemos visto solamente en algunos metros. Y después el pediátrico, que esto es mucho más pequeño, porque obviamente la caja torácica del pequeño es más pequeñita. ¿Ya? ¿Cómo se tiene que colocar esto? ¿Así? ¿O así? ¿Así? ¿Ya? Por la reguas que se colocó. Al revés. ¿Ya? De esta manera. ¿Y cómo toma esta parte de acá? Así, así, así. Va de tener primero de su mano. Por ejemplo, la mano de usted es más pequeña. Y la mano quizás de usted es un poco más grande, ¿no es cierto? Pero lo que tengo que hacer es siempre tomarlo con fin de seco seguridad. Lo tomo y no intervengo en lo que es la ventana. Nunca pongo el dedo acá, porque si no, no voy a ocultar nada. Entonces lo tomo con seguridad, izquierda, derecha o derecha, izquierda, y van ocultando. Siempre de arriba hacia abajo. ¿Ya? ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Tienen ponendo, si lo quieren, van adelante, se van consiguiendo. Pero ya cuando lleguen a cuarto, sí o sí lo tienen que tener. ¿Ya? Porque los de los hospitales o los del CERFAM son ponendos que ocupan todos. Y los dos tienen los mismos cuidados. Y los otros son ponernos ponendos que la hora no se escucha nada. Así que traten de buscar uno que sea accesible. En la parte muscula esquelética. En la inspección, ¿tengo que verlas bien? Sí. Si es que hay alguna cicatriz, etc. O cómo está esa cicatriz. El edema lo tengo que ver, sí o sí. Y el somatotipo. ¿Para qué somatotipo? ¿Para qué somatotipo? ¿Para qué somatotipo? Endomotopo, endomotopo, endomotopo y mesomotopo. Y se incluye en la parte muscula que le digo. La palpación que voy a palpar. O viene por dolor de cadera, o viene por dolor de rodilla. Tengo que palpar todas las estructuras, ¿no es cierto? Los puntos dolorosos sobre todo. Si llega por dolor de codo, no solamente me aboco a codo. Tengo que ver. Todo en la cintura espacular. Si viene por rodilla, solo me aboco a rodilla. ¿Qué tengo que evaluar? En toda la extremidad. Si viene por dolor de cadera, evalúo también zona lupada. Sí. Ya. Todo tengo que ver. Porque hay algunos que se quitan solamente en eso. Y otros van más allá. Fuerza muscular. Y ahí también veo carimetría. Si hay alguna cambia, en los músculos. Porque a lo mejor hay disminución del trófismo. Rango articular. Pasivo y activo. Para eso se tiene que saber lo normal. Los ramos normales. Reflejo, marcha, postura corporal. Esto también lo van a ver en algún momento. Y las actividades de la vida diaria, porque muchas veces se ven afectadas por el tipo de patrón. ¿Ya? ¿Nunos han traído? ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a empezar a hacer... ¿Los dividimos por grupos de afinidad o los divididores? ¿De afinidad? Ya. Entonces, tres grupos. ¿Cuántos son ustedes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, siete, 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 veinte. Ya. Un grupo da siete, otro da siete, y uno da seis. Siete, siete, seis. Un grupo de acá, uno en el medio y uno allá. Rápido. Vamos a ver si el grupo buena. Un grupo de acá, uno en el medio y uno en el medio y uno en el medio y uno en el medio. No. Un grupo de acá, uno en el medio y uno en el medio. Un grupo de acá, uno en el medio y dos en el medio y uno 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 en el medio. Vamos a ver quién tiene las buenas. Te dejo. Del grupo uno. ¿Quiénes son de allá? Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, seis, les faltan dos. O sea, cinco, si les faltan dos o les faltan uno. Y ustedes van a tener que divisarse. Acá ya están listos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 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 son siete. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién responde primero? Ya está, elijan. ¿Quién responde primero, quién responde segundo, quién responde tercero? ¿Y acá quién responde bien? Él. Pajarito nuevo la lleva. Él, 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 él. Vamos a decir una pregunta. Si el grupo de acá no la responde, va a la siguiente. ¿Ya? Si la responde bien, ellos van a la segunda. Y después cambian a otro compañero. Vamos a ver cuántas décimas ganan. Solo ganan el equipo uno, el equipo dos o el equipo tres. ¿Cuántas preguntas va a ser? Antes. Ah, no posibilidades de ganar. Esto es como va a ser el práctico. ¿Ya? Para que tengan una idea. Ustedes van a llegar, van a sacar un papelito y les va a aparecer una sola cosa. Y de esa sola cosa se les van realizando las preguntas. Igual uno les pregunta y la trata inclusive a la respuesta correcta. Cuando ya no más por la respuesta correcta, le vuelvo a preguntar y le vuelvo hasta que trate de salir adelante. ¿Ya? ¿Quién responde de acá primero? Por votación unánime, acá. ¿Ustedes? También, por acá votación unánime. ¿Y acá? ¿Quién le va a estar venido? Ya, ¿qué no sé? Van a responder primero. Traten de sentarse un poco más adelante y después van cambiando. ¿Ya? Después van a tener una otra. El que responde se sienta adelante y va a ver que no, no, no. Ya. Ah, lo hicieron entonces. Todos lo saben. Para la señorita Daniela, ¿no es cierto? ¿No? Ejemplos de pregunta práctico número dos. Taquimnea. ¿Cuáles son los valores de la taquimnea? ¿Cómo se evalúa la frecuencia respiratoria? Dependiendo de la respiración por minuto. ¿Cómo se evalúa la frecuencia respiratoria? Puede ser la consultación o observando al usuario o al paciente. Ya. ¿Quién me va a responder? ¿Cómo se evalúa la frecuencia respiratoria? ¿Cuánto es el tiempo? Ya. Y, ¿quién? Cambio. Otra persona. Ya. ¿Listo? Sí, suplente. ¿En qué parte del historial clínico se va a dar un ataque a la taquimnea? Otra persona que está haciendo que la frecuencia respiratoria. ¿Tiempo? ¿Ah? No, no, no. 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 Sigo pensando. ¿En qué parte de las frecuencias respiratorias? ¿En qué parte? ¿Antes o después? ¿Antes? ¿Ya? ¿Después? ¿Después? ¿Antes? ¿Antes o después? ¿Después? ¿Antes, antes? Ya, antes. ¿La mejora mediano? Ah, por las cinco. Ah, no. Ya, vamos. ¿Para en este canal? ¿Qué es lo que es la disnea? Cambio de grupo. ¿Qué es lo que es la disnea? Ya. ¿Eso es sensación o dificultad? Es que a mí me falta. Yo siento una sensación subjetiva. ¿Cómo se evalúa la disnea? ¿En qué parte de la disnea clínica se evalúa la disnea? ¿Quién sigue? ¿El examen físico? ¿Cuál es el examen físico? ¿En qué parte del examen físico se evalúa la disnea? ¿Cuál es el examen físico? ¿En el examen físico? ¿En el examen físico? ¿El examen físico? ¿Cuando llega te dice? ¿En la inspección? ¿En la palpación puedo evaluar la disnea? ¿Por descarte no? ¿En la ajustación? ¿En la permusión? Entonces, ¿qué me llega? La inspección. ¿Y en lo otro el analamésico? Ocultación pulmonar. Partimos ahora por allá. ¿Qué es lo que es la pulmonar? No respondió. Respondió, respondió, respondió. Ya, atrás. ¿Qué es lo que es la pulmonar? ¿Cómo se llama el ruido respiratorio normal? ¿Con qué elemento evalúo la ocultación pulmonar? ¿Con qué elemento evalúo la ocultación pulmonar? ¿O cómo se evalúa? Ahí está. ¿Cuáles son las formas? Ya, ¿esas son las formas? Esa es la longevidad. Es una dirección. Y la dirección puede ser. Bien. Para ustedes. Percusión. ¿Cuáles son los ruidos que se sienten en la percusión? ¿Cuáles eran? La matriz, la resonancia y la empatía. Bien, ¿ya? ¿Cómo es la técnica de percutir? Ahora, dura con esta, ¿no? ¿No? Ya. ¿Cómo es la técnica de cuarta con el testigo ya? ¿Le vas a la cuarta? ¿Ya? ¿Y por eso es muy en cuenta? ¿Ya? ¿Ya? ¿La cuarta con el dedo así como vertical con la mano apoyada? Aplímoslo con tu compañero. A ver. Tiene que tener la mano... En la espalda, que se da vuelta. Dale. ¿Ya? ¿Cómo se lleva el dedo de la mano derecha, lo que estás aplicando? En el dedo de perfección y este tráximo. Ya. ¿Y eso es? Muy bien. ¿Pregunte? ¿En qué parte? ¿La reducción? ¿En qué parte de la delitaria clínico se pregunta? Obvio. En el extra. ¿Estamos ganando a qué hora? ¿Si no de dudas? ¿Qué es lo que era? Ya te pregunte a ti, ¿no es cierto? ¿Si? No, no, no. ¿Si no de dudas? ¿Qué? No. ¿Y el tema? ¿Qué? ¿Qué tema? ¿El tema? ¿En qué nivel está? ¿Lo podía? ¿No? ¡Fobia, fobia! Bien, ahí lo ayudo a tu compañera. Es de ma, es de ma, es de ma, es de ma. Es para ver si hay o no hay presencia de DEMA. Ojo ahí, ¿ya? Es, distinto la forma de gobernar. Sí, no de gobernar. ¿Cómo va nunca el signo de gobernar? A ver, ¿quién le respondió? La Antonia. ¿Cómo va el signo de gobernar? Sí, no. ¿Cómo va el signo de gobernar? ¿Cómo va el signo de gobernar? Ya. ¿Cómo va el signo de gobernar? No, ya sabe. ¿Cómo va el signo de gobernar? Eso, eso, no, no. No, presionando la... No, no, no. Ya, presionando, pero ¿cómo? ¿En qué parte? ¿En qué sector? ¿Cómo hago? Ya, perfecto. Ahí sí, yo tengo que palpar, ya, o presionar en la zona, ya, y compararla con el otro. Pero también tengo que tomar el tiempo, ¿por qué? Porque yo presiono, se hunde, si es que hay presencia de DEMA, y tengo que tomar el tiempo de cuánto de cuánto esa piel eleva y vuelve a la normalidad, porque de repente yo puedo presionar, y se queda ahí, y no vuelve, y pasa el tiempo y le vuelve. ¿Por qué con ustedes presionan? ¿Cómo está? Con retiro. ¿Hay presencia de DEMA? No, negativo. ¿Ya? Entonces ahí me colocan signo de gobernar, negativo. ¿Qué son los hitos de desarrollo psicomotor? Allá atrás. ¿Qué son los hitos de desarrollo psicomotor? Ya lo vimos. ¿Qué son los hitos de desarrollo psicomotor? ¿Qué son los hitos de desarrollo psicomotor? ¿Alguien que lo ayude? ¿Quiero que los hitos de desarrollo psicomotor? ¿Antes que les quiten puntos? ¿Qué es lo que dice el desarrollo psicomotor? A la última, ¿se ayudan entre ustedes? Son más altos. ¿Cómo realizan la acción en los niños? dependiendo de su rango de edad muy bien, por ahí va los hitos del desarrollo psicomotor son aquellos hitos o adquisición progresiva de habilidades de acuerdo a la edad ahora, los hitos del desarrollo psicomotor ¿a quién se evalúa? ¿a los pacientes pediátricos? ¿son los pacientes pediátricos? ¿tulgencia? ¿cómo se evalúa la tulgencia? ¿y cómo se evalúa de la historia clínica la tulgencia? ¿y qué parte del examen físico? ¿y qué más? ¿y cuál? ¿palpación y? ¿palpación y la otorgina para ver? ¿cómo se llama el parámetro? ¿infección? 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 ¿me gusta más? ¡ojo! la tulgencia yo lo veo y lo palpo ¿por qué? yo voy a palpar pero también estoy observando si esa piel tiene o no elasticidad ¿no es cierto? entonces no puedo solamente decir que es palpación porque también observo inspección eso de la vista vista inspección allá ¿quién responde? todos no hay más la última a ver la hipertermia ¿cuáles son los valores normales de la hipertermia? o los valores no normales los valores que se ven cuando ¿y qué pasa cuando hay temperaturas sobre 40 es una categorización si una persona llega inmediatamente te hacen pasar ¿ya? en cambio si tiene un a priori de 38 lo dejan esperando ahí en la sala por más de un color ¿cómo ustedes toman la temperatura? dos formas ¿ya? ¿quién más? con el termómetro ya entonces yo le voy a pasar el termómetro ¿cómo toman la temperatura? así ¿ya? eso bien bien ¿qué pasa? 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 medio medio luego ya ya la última para ver si se salva enagrama uno de edificios ¿ya? tiempo Las actividades de la vida de ayer ¿Con qué índice se evalúa? ¿Qué? ¿La escala de qué? ¿No? ¿Ya? ¿La de acá? ¿Y cuál más? ¿La de acá? Gracias. 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 Gracias.